10 y media, 10 y 40 de la mañana, lista para romper el ayuno, volví del gimnasio, me alisté y hoy me voy a hacer un té estilo Earl Grey Bulletproof sigo lentamente terminándome mi mezcla de tés Earl Grey de Kuzmi después de dos años solo quedan dos entonces las cosas ricas he intentado como estos últimos años saben como que uno a veces compra cosas y son, a ver es un té, tampoco es que sea como un carro pero un té y son tan especiales que decimos como lo voy a guardar para un momento súper especial amigos el día a día es especial, tomarse un té solos es especial entonces en ese plan he estado últimamente como que no guardar cosas para el momento perfecto sino usar un té especial para hacer de un momento perfecto muy cursi, no sé, bueno lo voy a dejar soltar en agua caliente unos 5 minutos, ya les muestro cuál escogí escogí este buquete de flores, número 108 té negro aromatizado con, eso es como flores, no como flor de té negro, flores cítricas creo, dice ahí, entonces está como mal una vez saqué la bolsita le voy a poner unas dos cucharadas de crema de leche y colágeno sin sabor de perfectito conmigo 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 ya mismo si crees que me voy a quemar o no, ok, ok, no fue tan terrible, hola a todos yo soy Maru y bienvenidos a un nuevo video, hoy es domingo 25 de marzo, ya 11 de la mañana, I guess que dejé enfriar esto lo suficiente, rompiendo el ayuno con este delicioso té bulletproof, terminé usando todo lo que quedaba en la bolsita de crema de leche alias heavy cream, terminaron siendo unas 3 cucharadas y le puse el scoop de colágeno keto de perfect keto, bienvenidos a un vlog mas, estos son videos diarios mucho mas informales donde yo te muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando, viajando y a veces me gusta tomar este café de la mañana para compartir o responder de manera muy sencilla preguntas que me hacen en los videos, en estos días tal vez fue hace casi una semana que les estaba contando del libro, del segundo libro de la doctora Humanaidu como alimentos que te apoyan a controlar la ansiedad, hablamos un poco en ese video sobre el rol de una microbiota sana, de un sistema digestivo y de una salud intestinal óptima para controlar algo como la ansiedad y hablamos un poco como los probióticos son esenciales e indispensables para restaurar la microbiota, si tu ya eres una persona con una microbiota 10 de 10, sistema inmune 10 de 10 e incluyes muchísimos alimentos fermentados en tu día a día, de pronto tu eres una de esas una pequeña parte de la población que no necesitaría suplementar con probióticos, de pronto tu nunca en la vida has tomado un antibiótico, de pronto tu no tomas muchos medicamentos y lo que te digo tu sistema inmune es así, mejor dicho en el premio anual de los sistemas inmunes te ganas un premio, la triste realidad es que la mayoría de nosotros o ha tomado antibióticos en el último año o tomo muchos antibióticos en los años 90 o 2000 cuando todavía como que no había mucha conciencia sobre cómo los antibióticos a ver salvan vidas indispensables en muchas situaciones pero hacen estragos en nuestra microbiota por años, por años y años y adicionalmente de pronto tú batallas con tu salud mental que es un tema que hablamos acá súper seguido y de hecho siempre les comento es una de las razones número uno por la cual yo llevo una dieta cetogénica como estilo de vida porque estar en cetosis le hace tanto bien a mi cerebro porque estar en cetosis apoya a mantener súper controlada mi depresión, mi ansiedad, mi TOC lo que comemos afecta el cerebro, la forma en cómo funciona nuestro metabolismo afecta el cerebro, entonces alguien, todo esto esta introducción que yo soy feliz hablando, así son los blogs yo hablando, me preguntaba que si podía explicar un poquito más a fondo por qué los probióticos podrían apoyar algo como la depresión y la ansiedad, entonces te lo voy a ver, tengo de hecho un par de vídeos teóricos hablando del tema pero te lo voy a explicar de una manera súper sencilla. Número uno, hay gran evidencia, cierto, que la microbiota es responsable de más del 70 por ciento de nuestro sistema inmune y eso que tiene que ver con la salud mental muchísimo, un sistema inmune comprometido, un sistema inmune deprimido, un sistema inmune no óptimo, muchas veces está ligado con enfermedades de salud mental y es el tabú de enfermedades de salud mental porque pensamos a veces que es flojera, que esto que no le pone ganas, que lo otro. Amigos, literal es como tener hígado graso, hay una parte de tu cuerpo que no está funcionando bien y hay cosas aparte de medicamentos, a veces los medicamentos son necesarios que pueden apoyarte. Entonces, número uno, sistema inmune más inflamación y número dos y digamos que la parte más importante es entender la conexión que hay entre la salud digestiva, específicamente la salud intestinal y la microbiota y el funcionamiento del cerebro. No es una relación ambigua, es literal, el sistema se llama gut-brain axis o eje intestinal slash cerebro. Básicamente todo lo que ocurre en nuestra microbiota está afectando la forma en cómo funciona nuestro cerebro. Adicionalmente, muchas enfermedades de salud mental, específicamente cuando estamos hablando de depresión y ansiedad, que terminan siendo tal vez las más comunes. ¿Y por qué es tan común hablar de depresión y ansiedad? Porque la gran mayoría de los casos van de la mano. O sea, no es que tenga que haber una para existir la otra, pero muchas veces es como un bucle horripilante en donde al tener depresión se tiene ansiedad, bla, 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 bla. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces, específicamente hablando de la depresión, que a su misma, que a la vez puede desencadenar ansiedad, hay un neurotransmisor que es tal vez el neurotransmisor más importante, que es la dopamina. La dopamina seguramente tú la has escuchado como el neurotransmisor encargado de tu estado de ánimo, de la felicidad, de la regulación emocional. No solo eso, también es encargado como de funciones de tu motricidad, de cosas muy importantes. Y han, digamos que ha habido estudios que muestran que personas con depresión no son capaces de metabolizar eficientemente la dopamina, ¿cierto? Los neurotransmisores los crea nuestro cuerpo, otro neurotransmisor es, por ejemplo, la adrenalina. Entonces, otro, digamos que mecanismo en el que los probióticos pueden apoyar tu salud mental es que se ha mostrado que la suplementación con probióticos, o lo que te decía, si tú comes una alimentación llena de comidas fermentadas, y no estoy hablando solo yogur, kefir, la cosa, esos tienen una cantidad chéveres de probióticos, pero estoy hablando como poblaciones que comen kimchi todos los días, de pronto ese eres tú, y está espectacular, pero tiene que haber, o sea, básicamente en todas tus comidas del día, una porción importante de comidas fermentadas. Yo, porque, digamos, suplemento, siempre les muestro, ahorita tengo que rellenarlos, se los muestro, escójanlos que sea, yo uso unos que amo, si quieren probar esos, siempre les dejo mi código de descuento abajo, y tienen envíos a la mayoría de partes del mundo, están buenísimos. Yo soy consciente que yo, a pesar de que amo el kimchi, hablando de eso, creo que hoy voy a un restaurante coreano, yo no estoy comiendo kimchi por montón todos los días, ni sauerkraut, no estoy, como que a pesar de que me gustan las comidas fermentadas, sé que mi consumo diario no es suficiente para lo que yo necesito y lo que yo quiero que haga, porque los probióticos mejoran el metabolismo de la dopamina, ¿qué tal es la locura? Entonces hay mucha, mucha ciencia que ya habla de la relación entre una salud intestinal adecuada y un funcionamiento del cerebro. Más allá, o sea, sobre lo que más más se ha estudiado es sobre pacientes con pacientes bipolares, sobre todo cómo los probióticos pueden apoyar los estados de manía. Es un tema súper, súper interesante, sé que muchas veces, o sea, yo no cambiaría la terapia por nada del mundo, les he contado que en momentos diferentes de mi vida he tomado medicamentos psiquiátricos y en esos momentos de crisis a mí me ayudaron un montón, pero ¿saben qué es lo más chévere? Que a largo plazo sí hay cosas que uno puede hacer con su alimentación para apoyar su salud mental. Entonces, ganador por ese lado, espero que eso haya resuelto un poquito la duda de por qué probióticos con salud mental, ¿qué tiene que ver esto con esto? Literal, hay un eje intestino-cerebro. El cuerpo es muy interesante, muy, muy interesante. Amigos, me voy a tomar esto, voy a, hoy es lunes festivo acá en Colombia, ya comienza Semana Santa, voy a salir a almorzar tarde, lo que les decía, un restaurante como de Korean BBQ que hace rato quiero ir, pero sé que puede ser un almuerzo un poquito tarde, entonces me voy a tomar esto y voy a hacerme un desayuno no tan grande como para ya salir comida de la casa porque no sé qué tan, no sé qué tan tarde sea ese almuerzo y no quiero pasar hambre. Entonces, bueno, ya, no sé, por ahí en media hora me preparo el desayuno y les muestro. Bueno, lista para la primera comida del día, voy a hacerme algo súper rápido y sencillo. Tres huevos los voy a poner a cocinar con un poco de mantequilla, voy a hacer huevos fritos creo porque hoy voy a probar estos pancitos que pedí, que les mostré ayer, que pedí por Rappi. Se me dio, Rappi es como Uber Eats, Grub Hub en otros países del mundo, básicamente de vez en cuando me meto y escribo postre keto, pan keto, pizza keto, a ver qué hay como uno para probar y mostrarles y dos pues porque ustedes saben que yo en mi vida real varias veces por semana pido domicilio, alias take out. Entonces pues estos mogollas keto, panecitos keto, la marca es D-L-O-F, D-I-L-O-F. Voy a comerme dos, ahorita decido si los corto por la mitad o algo, pero por ahora cucharada de mantequilla, los tres huevos y sobre los huevos le voy a rallar un poco de, este es como queso estilo parmesano, extra aged, muy madurado, delicioso, belgioso, creo que este lo compré en Pricemate. Algo también que me encanta de los quesos madurados, a ver voy poniendo esto acá, es que duran un montón, duran un montón en la nevera pues siempre y cuando se les dé como buena manipulación, alias pues no usar un cuchillo lleno de carne cruda y con el queso, bueno estoy exagerando pero ajá, creo que saben lo que quiero decir. Cucharada de mantequilla, quede lisa, la forma, en la mayoría de recetas la forma correcta de agregar grasas, es primero calientas el sartén, después agregas la grasa, en este caso pues estoy usando mantequilla pero podría ser aceite, olivado, lo que sea y una vez como que derrite y la grasa ya comienza a tomar temperatura, ahí si puedes agregar tu bucoso. Igual depende, o sea no tiene que ser igual para todos los tipos de preparación, ahora pongamos los 3 huevos, un poco de sal, mis saleros de hecho están como vacíos, voy a llenarlos, vamos a ver si alcanza para huevos, un poco, esta sal no me gusta usarla para huevos pero bueno, un poquito ya que está ahí a la mano, esta sal es como un poco más especial, me gusta usarlas cuando la sal no se va a derretir con calor, saben como para recetas frías me gusta más, pero funciona bien. miren como van los huevos, y para que el queso como que derrita bien lo voy a rayar desde ya, sobre los huevos, estos son como un micro plane, un rayador manual, pongámosle una buena cantidad de queso y que se cocine bien la clara. miren Siendo 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 Miren Siendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a poner sobre los huevos un poquito de mi mamá favorita, salsa de chile morita. Un poquito porque he estado como exagerada y ya estoy triste de que se me va a acabar pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!